Muy buenas tardes, mi nombre es Aida del Carmen San Vicente Parada, para mí es un gran honor y agradezco a los organizadores y su trabajo colosal para invitarnos a este primer Congreso Internacional sobre Liberalismo, homenaje a la obra del doctor Manuel González de Prensa, un distinguido catedrático que nos ha marcado mucho el trabajo que él ha desarrollado, así que para mí es un honor inmerecido. Les agradezco infinitamente, ofrezco también una disculpa porque estaba programada mi participación de manera sincrónica, pero me llamaron justo unas horas antes y voy a estar haciendo un trámite y por eso es que opté por hacer la grabación. De todas maneras voy a dejar mi correo para que cualquier observación, duda, comentario que ustedes quieran compartir conmigo, pues me lo puedan hacer llegar, por favor. Una advertencia antes de que me vaya mi tema, mi tema se los comparto, es el negocio de los datos personales en el neoliberalismo. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, que primero que nada no queremos satanizar el uso de redes sociales ni de la inteligencia artificial, al contrario, yo creo que han venido a mejorar muchos aspectos de nuestra vida y por ello estoy agradecida. Pero lo que sí veo es un discurso muy pendiente a que son inocuas, a que las redes sociales son lo mejor, que la inteligencia artificial es lo mejor de lo mejor y que prácticamente son inocuas. Esto es lo que nos hacen creer los discursos, porque hay todo un engranaje atrás que se llama el capitalismo de la vigilancia, es un concepto de Chuchana Zuboff, de quien así también se titula el libro y de quien estoy inspirando para esta conferencia. Entonces, atrás está todo el capitalismo de la vigilancia, que es resultado de la computación del Estado neoliberal. Así que las redes sociales de inteligencia artificial como tal no son tan inocuas y son gratis porque ni siquiera es que seamos nosotros el producto, ¿no? Nosotros somos la materia prima de ese producto, o sea, es así. Entonces, tenemos que tomar a recaudo el uso racional de las mismas, ¿ok? También los invito a leer a Elie Zarin, el filósofo francés que ha estudiado mucho desde el enfoque filosófico, la inteligencia artificial y el humanismo, los retos que tiene el humanismo frente a la inteligencia artificial. Y a Johan Hari, su libro se llama Stolen Focus y son todas las alteraciones cognitivas que estamos teniendo como humanidad por el uso excesivo de redes sociales y de algoritmos e inteligencia artificial. Entonces, también se los recomiendo porque últimamente es como moda, incluso se promueve mucho que los niños estudien con tablet y todo. Y hoy hay estudios que realmente están demostrando que no es la mejor forma. Entonces, yo lo que quiero es una visión crítica respecto a la realidad que estamos viviendo, pero no sataniza, ¿no? Desde luego eso, ese no es mi propósito, ¿ok? Como ya les adelantaba, me estoy basando y todo lo que está detrás de esto, pues, es el capitalismo de la vigilancia. Entonces, pues, primero, ¿cómo lo conceptualiza Chuchana Zuboff, no? En la primera hoja de su libro señala, me permito leer algunos conceptos. Nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Lógica económica parasiática, perdón, en la que la producción de bienes y servicios se subordinó a una nueva arquitectura global de modificación conductual. Mutuación inescrupulosa del capitalismo caracterizada por grandes conceptaciones de rinqueza, conocimiento y poder que no tiene precedente en la historia humana. El marco fundamental de una economía de la vigilancia. Y yo me quedo con este amenaza tan importante para la naturaleza humana en el siglo XXI como lo fue el capitalismo industrial para el mundo natural en los siglos XIX y XX. Y finalmente también expropiación de derechos humanos cruciales que perfectamente pueden considerarse como un golpe. Y esto desde arriba como un derrocamiento de la soberanía del pueblo. Yo cuando abrí esto me impactó mucho cómo lo conceptualizaba. Pero es cierto, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, lo que tenemos ahora son estas redes sociales y esta inteligencia artificial. Que chochan a su voz para decir que son los que nos han llevado al capitalismo de la vigilancia. Pero antes de esto es importante, bueno, contextualizar. ¿Qué estamos teniendo hoy con las redes sociales, los algoritmos, la inteligencia artificial? Bueno, ¿qué tenemos? Que desde hace muchísimos años, en el 2005, se patenta, Google patenta un algoritmo que permitía refinar las búsquedas. Que la experiencia de googlear fuera mucho mejor porque nos iba a dar resultados más afines a lo que estábamos buscando. Que eso antes no existía. Desde luego esto es una gran innovación. Y ellos decían, este algoritmo también lo que queremos patentar de él es que nos ayuda a detectar cuáles son las preferencias de esa persona para arrojarle una búsqueda en cierto sentido. Esto durante un tiempo estuvo así hasta que también Google dice, bueno, ya no la voy a usar tanto para mejorar búsqueda, sino que ahora voy a usar este algoritmo para ventas. O sea, para vender esta información conductual del consumidor internet. La voy a vender para hacer publicidad y que se coloquen productos en el mercado. Y desde ahí ha escalado la idea. Entonces, ahora, por eso hablamos de una minería de datos que efectivamente está dedicada a extraer, a ordeñar las experiencias humanas. Por eso es importante que estás viendo. Tómale fotografía, súbela. ¿Dónde estás comiendo? Ponos qué estás comiendo, ¿no? Ya tienes pareja, también avísanos. No más que luego no avisan cuando ya tronaron. Pero no se queda con el pendiente. Pero hasta de eso nos enteramos, ¿no? Si ya se comprometió, si está a lo mejor en una tienda donde suele vender joyería para compromisos. Y nos enteramos de todo esto y son partes muy íntimas. Pensamos que es inocuo, pero en realidad lo que estamos haciendo es darle la puerta a muchísima invasión. Y el que puedan comercializar nuestros datos, ¿no? Porque también, por un lado, tenemos este discurso que predicamos y que está en todos lados en el que somos merecedores de derechos. Tenemos derechos, tenemos un montón de libertades. Y por lo mismo podemos hacer lo que se nos antoje. Porque estamos imbuidos en esto porque es también parte de la sociedad del consumo y esta idea de satisfacción de todos los intereses, ¿no? Entonces, imbuidos en esto, aunados a la idea de la producción y de las redes sociales, cómo consumen nuestra experiencia, pues estamos teniendo este capitalismo de la vigilancia. Que no para ahí porque, pues, este capitalismo de la vigilancia no solamente va a esto, sino que también está filtrando información a, por ejemplo, la CIA, ¿no? Y estos son datos fuertes que saca Susana Chuboff y otras personas que han hecho este tipo de rastreamiento, de análisis, que van a dar estos datos a también sistemas de inteligencia para espionaje. Entonces, no es tan inocuo como vemos. Y otra situación que estamos viendo es que las compañías como Google, Facebook, Amazon, pues tienen un montón de información. Comercen con esa información que es nuestra. Y aparte de ello, ellos están abanderando la idea de, en horas del progreso, no me limites. Entonces, sus políticas a nivel interior son muy liberales en el sentido de que ponen pocos candados, y hay muchísima secrecía. Ponen muy pocos candados para generar, por ejemplo, algoritmos que van más allá de lo que está cubierto o lo que está permitido por el marco legal, pero esto lo tienen en secrecía y lo ponen a andar, ¿no? Aunque uno desactive las cookies, desafortunadamente, aunque uno lo haga, y es una regla y formalidad, pero aunque uno lo haga, ellas siguen mandando información, porque sí las han programado. Y este es el tipo de algoritmos que están insertos y que han patentado y que les da muchísimo poder. Y que otra cosa estamos viendo, pues como tienen mucho poder, cotizan en la bolsa, etc., y las grandes ganancias, es que también ellas se quieren autorregular. Es decir, primero, no quiero que me vengas y me pongas ningún tipo de regla, aunque yo sé que puedo afectar derechos de terceros, pero proclamo bajo la bandera del progreso que no me pongas ninguna limitación legal. Y la segunda es que también me dejes dictar mis propias normas. Esto lo estamos viendo en San Francisco, lo estamos viendo en Silicon Valley, llegan a las pequeñas ciudades a establecerse, convienen con los alcaldes de esas ciudades para tener un acuerdo y no pagar impuestos durante unos 10, 5, 7 años, y con la promesa de que ellas van a traer muchísima activación en la economía de estos pequeños lugares y que van a invertir. Por ejemplo, invierten en obras públicas, sanean ríos, los jardines los mantienen en buen estado. Amazon diariamente regala plátanos allá en San Francisco, y también sus propias escuelas, ahora están fundando sus propias escuelas, o sea, están adquiriendo un poder paralelo al estado, que también hace que ellas se regulen y sea esta secrecía, en la que no sabemos por estos acuerdos y que no se vayan a indicar, se vayan a ir de la ciudad, y nos quedamos en esta inversión o en esta fuente de trabajo que nos están trayendo. Y realmente los trabajos que generan son muy pocos, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Y todo esto, ¿por qué viene? Bueno, que me voy a ir apurando. Todo esto, ¿por qué viene? Este es el contexto actual, ¿no? Pero aquí viene, pues, de una configuración de un estado neoliberal, ¿no? Donde se produce este caldo de cultivo para que tengamos empresas con este sentido, ¿no? Y esta idea de sacar provecho de la experiencia humana, pues, para llegar a este punto, hubo una configuración que, bueno, se debe a algunos puntos, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, primero, la idea de la revolución industrial, ¿no? O sea, digo, tuvimos una primera revolución industrial, tuvimos un nacimiento de derechos humanos de la mano del liberalismo, lo cual es muy bueno, ¿no? La libertad contractual, la libertad de propiedad, todos los derechos políticos, eso es un primer paso. Y segundo, pues, viene una segunda revolución industrial, donde la producción aumenta, donde las formas de obtener energía son más baratas y mejores, se pueden aprovechar mejor que el carbón, que eso es, ahora en la segunda revolución industrial vamos a tener gas, petróleo, acero. La producción aumenta, la demanda, por ende, aumenta, o tenemos que hacer que aumente, porque la producción es muchísima. Y algo que se va a instalar mucho también de la mano de personajes como Henry Ford es la producción en cadena o en masa, que esto permitía delegar funciones y que cada trabajador en específico realizara su función reduciendo los tiempos de producción. Por eso, la producción aumentó muchísimo. ¿Y qué pasó? Pues, hubo que llevar a que proliferara el individualismo, ¿no? Tengo que crear una sociedad de consumo donde tengas muchas necesidades, donde te promueva un estilo de vida, pues, de comodidades, de lujo, de consumo, porque, pues, tengo mucha producción, ¿no? Esto ya venía desde la fundación de los estados liberales, pero se exacerba con la sociedad del consumo, con esta idea de persecución siempre de los intereses, ¿no? Y que eso abona en las legislaciones que pugnan por derechos individuales, ¿no? Como ya los estábamos mencionando. Y creamos un mundo de autarquías, ¿no? Su propio soberano, ¿no? Cada quien se entiende y satisface sus necesidades como quiere. Y esto nos ha llevado a estos discursos que hoy tenemos, ¿no? En los cuales se preguna, la vida es una, date tus gustos, etc. ¿No? Ahora me voy apurando. Después, bueno, vamos a tener en el contexto de Guerra Fría y esta maniqueo que existió y esta idea de sospecha para con los rojos, para con todo lo que oliera a comunismo, pues nos va a permitir otro caldo de cultivo, ¿no? Donde, bueno, precedido por Friedrich Hayek, el austríaco que es galaronado por el Premio de Economía en 1974, que él ya tiene estas ideas del Estado neoliberal, precedido por el, bueno, más bien continua con esta idea, Milton Friedman, que también es distinguido con esta, este reconocimiento del Premio Nobel y se afianza, entonces, la idea de ir más allá o salir de las sombras de las doctrinas kinesianas, ¿no? Entonces, se empieza a apostar por la autorregulación del mercado como una fuerza natural que debe de ser liberada de cualquier supervisión estatal, ¿no? Esto va a ser concretado por un artículo que van a escribir Michael Jensen y William Malkin, quienes se apoyan en la obra de Hayek, para publicar un artículo que va a concebir al administrador de la empresa como un parásito, como una persona que obstaculiza las verdaderas ganancias a las que deberían de tener derecho los accionistas, y de ahí se van a sacar ideas de lo que son hoy los CIOs, ¿no? Y los famosos CIOs de estas empresas que vemos, las funciones que tienen buenas van a salir de este artículo. Esto implica que se configure y que a partir de los ochentas empieza a deshacerse este estado social, de beneficencia, este estado de bienestar social, para desregular cada vez más menos presencia del estado y desregularizar muchísimos sectores que sí son importantes, que sí son estratégicos, pero que deben de quedar al arbitrio de las fuerzas del mercado. Esto es lo que sucede y bueno, ¿qué tenemos? Que hoy, digo, me estoy dando saltos cuánticos, pero esa es la configuración del contexto que tenemos y lo que después va a llegar pues es el paroxismo de las empresas de Silicon Valley y están ahorita muy de moda y todo el mundo quiere ir a las universidades donde van ellos y que nos ha dado pues un gran poder. Estas empresas hoy tienen muchísimo poder porque tienen el conocimiento y también, aparte de tener el conocimiento, pues pueden desvirtuar el conocimiento. Esta idea también es esencial porque desafortunadamente lo que vemos es que también se malemplean los algoritmos para instigar al odio, el asalto del Capitolio, los ataques que sufrió personal de salud con cloro en las calles, que lo vimos en la pandemia. Desafortunadamente sirven para polarizar, los han echado a andar para ello y para desinformar a las personas. Por eso es que tenemos que tener cuidado de un acertamiento muy crítico. Entonces ahora las redes sociales lo que promueven es enguir experiencias de vida, imágenes, tenemos una cultura muy superficial porque estamos ahí para darle like al triunfo de alguien pero no sabemos qué tanto le costó ese triunfo y no lo acomodamos. Simplemente estamos en el inmediatismo, en el momento y conocemos una parte muy mediana o casi nada de lo que es en realidad esa persona pero pensamos que la conocemos y que tenemos 100 amigos cuando la realidad es muy distinta y esto también es porque hay un condicionamiento y estas redes fueron operadas a través de condicionamiento operante de la mano de Skinner. Me voy adelantando pero es por ello que los algoritmos hacen que se nos activen con estos estímulos de like y de que me compartieron hace que se estimulen áreas del cerebro que también se estimulan con las sustancias psicotrópicas o con las drogas y esto nos hace siempre el querer la recompensa por eso se vuelven adictivas el uso de redes sociales y también me están moldeando la conducta porque no solamente es la adicción sino que también están moldeando la conducta. Basta ver cómo ahora han cambiado los patrones de belleza de las mujeres y ahora se busca el patrón de belleza de la buchona por ejemplo y muchas chicas que yo también he conocido van y lo primero que quieren es alcanzar ese estatus de belleza cuando muchas veces lo que se promueve por ejemplo en Instagram es algo inalcanzable porque tiene muchos filtros están editadas no son fotos verdaderas etc la persona se murió de hambre para la sesión de fotos y nada de eso nos lo cuentan y vemos la imagen espectacular entonces así eso es un ejemplo de cómo nos moldean la conducta para consumir algo esto es lo que están haciendo me voy a adelantar porque si no me voy a comer el tiempo y entonces a lo que voy es que cada día regalamos a la inteligencia artificial parte de nuestra vida o gran parte de nuestra vida y nos está condicionando al estímulo y también está haciendo esta minería de datos esto se llama el ciclo de la desposesión el ciclo de la desposesión que es también lo que decimos me atrapó el algoritmo a veces que oímos alguna canción o buscamos sobre algo o mencionamos algo porque Google diariamente escanea nuestros correos y después nos aparece a cada rato si uno googleó a Taylor Swift al rato todo es Taylor Swift en el celular en las redes sociales bueno eso es que nos atrapó el algoritmo y eso es lo que Suboff llama la desposesión de la intimidad esta vorágine porque revelemos que nos interesa que queremos para que también eso sea comercializado entonces nos crean por eso ciertas entradas y tenemos acceso a ciertos contenidos esto también está mal ¿por qué? porque nos está copando nos está cuarteando nuestra visión del mundo por eso les digo no es tan inoco como se nos ha dejado ver porque lo malo es que nos estamos privando de muchas otras subjetividades y eso me permite eso me da una visión muy alterada de la realidad que hoy también hablan de eso y es efectivamente parte del ciclo de la desposesión de la intimidad y bueno para ir cerrando esto es lo que hacen diariamente redes sociales sí y el otro gran problema que estamos teniendo es que como les digo Google, Facebook hacen presiones políticas y cabildeos para limitar pues esta protección por un lado exigimos el aviso de privacidad pero nuestro celular lo sabe casi todo de nosotros porque todo el tiempo está con nosotros sabe a dónde vamos tenemos activada la ubicación los correos que compartimos que no compartimos notas de voz etc los correos como les digo los escanea está ahí pero nosotros queremos nuestro aviso de privacidad y lo firmamos porque se han vuelto formularios que nadie puede leer ni quiere leer o por la misma ansiedad no nos interesa y damos el consentimiento cuando en realidad ya muchos de estos dispositivos tienen instalados un montón de algoritmos que todo el día están transmitiendo información aunque nosotros no les demos el consentimiento eso es lo que se pues ahora decimos cómo se enteró cómo supo entonces ese es el contexto que estamos teniendo cómo exigimos dignidad y derechos pero por otro lado estamos cediendo todos nuestros derechos porque queremos ser usuarios de eso es una paradoja yo lo dejo hasta acá porque no quiero quitarle el tiempo a los demás pero en fin como les digo esto es algo introductorio es mucho más complejo ciclo de la desposesión y todo esto que vimos y capitalismo de la vigilancia pero espero el cometido era más bien que fuera introductorio por si ustedes quieren buscar más información y pues estudiar este fenómeno que es el que hoy estamos viviendo muchísimas gracias por su tiempo y paciencia mi correo es aidasanvicente arroba derecho punto unam punto mx si alguien lo quiere para alguna observación con mucho gusto estoy a su disposición gracias